Cuatro días para la salida de Zelda Tears of the Kingdom y hoy, sorprendentemente, también tenemos doblete en esta cuaresma celdera. Bueno, esto quizá no es tanto centrarnos en Zelda, pero es que está claro que es el protagonista absoluto de todo esto que está sucediendo con el tema de la peretería, pero, como digo, esto es algo más ya casi de Nintendo, ¿no?, que de Zelda. Lo de Zelda está claro que ha sido un boom porque es un juego mediático, porque todo el mundo lo está esperando, porque es el juego más esperado del año, etc, etc. Entonces, al final, Zelda es gran protagonista, pero estamos hablando de un problema que tiene Nintendo. No Zelda, sino Nintendo, ¿no? Y es que, por lo visto, Nintendo ya estaría tomando cartas en el asunto para evitar la piratería a futuro de futuros lanzamientos y títulos que puedan sacar al mercado, cosa que tendrían que haber hecho hace mucho tiempo, pero están empezando a tomar medidas ahora porque el caso de Zelda ha sido tan escandaloso y tan grave que, obviamente, han hecho lo necesario para que esto no vuelva a suceder. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre, en este caso, la piratería, Zelda Tears of the Kingdom y demás. Creo que todos estáis al tanto de lo que ha sucedido. Mira, yo quiero ser rápido y breve en este vídeo con lo que opino acerca de esto. Ya lo dije en su momento, a mí me parece lamentable. También lo dejé bastante claro. Creo que la principal culpa de que esto haya sucedido es de Nintendo. O sea, obviamente, no es la culpa como tal, pero sí son los responsables detrás de que esto pueda suceder. Al final, Nintendo no tiene las medidas suficientes, siendo lo que son Nintendo, ¿eh? Que es la empresa más importante de Japón, una de las más importantes, desde luego, del sector del entretenimiento lo es. Y, ¿qué queréis que os diga? Creo que es una de las marcas más reconocidas dentro del mundo de los videojuegos por todo el planeta. Ni más ni menos. Una empresa que mueve millones, deja en paz a la empresa multi... Cada vez que hay un sopavo en la cara... Cosas que me hacen mucha gracia. Pero es, de verdad, bajo mi punto de vista inadmisible que una compañía tecnológica, al fin y al cabo, que no lo es tanto, ¿no? Es de entretenimiento más que tecnológica. Sí que podríamos hablar de esto con Microsoft. Es una compañía tecnológica, o Sony incluso, ¿no? Pero Nintendo no. Nintendo es otra historia. Es una desarrolladora. Es una empresa de videojuegos y de entretenimiento. Pero bueno, que desde luego tienen algo que ver con todo esto. No puedo entender cómo es posible que a estas alturas no hayan podido evitar lo que ha sucedido con Tears of the Kingdom. ¿Cómo es posible que en pleno 2023 haya pasado lo que ha pasado con Zelda Tears of the Kingdom? Que como digo, yo creo que la gente no se ha parado realmente a pensar en la gravedad de este asunto en concreto. Que esto ha pasado con muchísimos otros juegos. Pero la repercusión de Zelda no es la misma y concretamente de Tears of the Kingdom, ¿vale? Que es la secuela del juego más vendido de la franquicia. Estamos hablando de la secuela de un juego que ha vendido más de 30 millones de unidades y demás. Y el juego más esperado del año en infinidad de votaciones. Ya sea en Famitsu, en los Game Awards, en no sé dónde, aquí en el canal. Que esto no es nada, pero que ya me entendéis. Que al final es un juego extremadamente esperado por la gente, por la prensa, por el mundo de los videojuegos. Y os contaré una anécdota de futuro que vais a flipar, que no puedo decir nada ahora mismo. Pero bueno, sea como sea. Obviamente, esto se podía hacer, se hizo con Metroid Dread. Esto se hizo con Pokémon. Y mira que Pokémon movió, pero lo de Zelda ha sido ya otra historia distinta. Y Nintendo no puede permitir que esto le siga sucediendo, ¿no? Directamente. O sea, esto es una vergüenza por parte de la compañía. Y creo que efectivamente tienen que empezar a mover ficha, lo primero. Yo creo que ahora ya es tarde, ¿no? Para ciertas cosas, pero de cara a la próxima generación, cuando Nintendo Switch 2 esté en el mercado, tiene que tener un sistema antipiratería muchísimo más elaborado del que tuvo Nintendo Switch. Es que yo recuerdo que cuando salió Nintendo Switch al mercado, fue cuestión de, yo que sé, de semanas lo que tardaron en hackearla. Y recuerdo que empezaron a meterle emuladores y cositas y demás, ¿no? No sé, no tardaron nada. O sea, es un sistema que es muy vulnerable precisamente a todo esto. La vulnerabilidad que tenía Nintendo Switch ante la piratería era extrema. Y claro, ¿cómo es posible que saliese un mercado en el mercado? La consola ya, a cuestión de días, estaba así. Joder, ahí tenemos a Xbox y a PlayStation que lo llevan bastante mejor, creo yo, ¿no? Pero bueno, pues yo que sé, pues así ha sido, ¿no? Esta es la historia, Nintendo y la piratería. No me voy a meter mucho más en esto. A mí me parece lamentable que Nintendo no haya tenido los medios. Pero así como me parece lamentable la actitud de muchas otras personas y demás, que siempre diré que cada uno haga lo que quiera, pero en la soledad de su casa, ¿vale? En la soledad de su casa. Y los héroes de capa y espada, como ya dije en otro vídeo, guardaos la capita un rato, que no sois justicieros sociales, ¿vale? ¿Cómo se llaman estos? Los social justice warriors estos o algo así, ¿no? Que se hacen llamar. La virgen y Dios, de verdad, los de la empresa multimillonaria. Es que me dan ganas, de verdad, de revertir el meme y hacerles, pues, la típica silueta de superhéroe en un edificio con la capa ondeando al viento diciendo, la empresa multimillonaria. Voy con... Es alucinante, tío. Deja la puta capa un tiempito. O sea que me enerva. Todo esto me enerva, tío. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Nintendo moviendo ficha, Nintendo moviendo ficha. Mira, resulta que Nintendo ha querido ya intervenir directamente en un lugar ajeno a la propia Nintendo y a su propia compañía y a lo que es su propio sistema. En la Hitaf, que por lo visto es una especie de repositorio en el cual, pues, se reúnen muchos códigos de programación, ¿vale? De uso libre y demás, para que programadores puedan acceder a ellos. Es como una especie de biblioteca de programación, ¿vale? No tenía ni idea de la existencia de todo esto, pero bueno, pues, ahí está. Yo no me muevo en estos ámbitos, como entenderéis. No soy programador. No conocía la existencia de esto. Pero sí, es como si fuese una especie de biblioteca de acceso público, de códigos de programación y demás, que programadores utilizan y depositan, ¿no? Bueno, pues, en esa especie de biblioteca resulta que también hay códigos que efectivamente están ahí de programación vulnerando precisamente la, digamos, la inteligencia artificial de ciertos productos. O sea, la inteligencia artificial, perdón. La propiedad intelectual de ciertos productos, ¿vale? Es decir, en este lugar hay depositados códigos que piratean o sirven para piratear cosas como Nintendo Switch, ¿vale? Y están ahí, en ese repositorio. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Nintendo? Pues, intervenir directamente contra los responsables de dicho repositorio para que estos códigos, estos códigos de programación que sirven para, entre otras cosas, piratear Nintendo Switch, desaparezcan de ahí. Porque efectivamente eso tiene un uso que vulnera la legalidad de Nintendo, ¿vale? Es decir, la propiedad intelectual de la propia Nintendo. Entonces, obviamente, siendo dueños de su propia propiedad intelectual, pues, pueden intervenir para que ese contenido que vulnera a la propia compañía desaparezca de ahí. Entonces, eso es lo que está moviendo Nintendo Ficha. Está simplemente interviniendo con un intermediario en el cual hay ciertos códigos que permiten o a través de los cuales se puede hackear, piratear y demás, tanto Nintendo Switch como, no sé si ya dumpear los juegos. Yo esto lo desconozco ya, ¿vale? Yo ahí lo siento mucho, pero yo tengo mis límites y la programación es uno de ellos. Yo lo intenté y dije, esto no es para mí. Adiós, muy buenas, señor programador. Bueno, historia muy bonita que os he contado muchas veces. Pero creo que, sinceramente, esto llega muy tarde. Yo lo que no entiendo es por qué, sabiendo que esto sucede... Porque Nintendo es consciente, o sea, no es como que Nintendo no se entera. Y esto no es una cuestión de, es que si piratea, luego no va a vender y se va. No, no se trata ni de dinero, ni de la compañía multimillon... Es una puta compañía multimillonaria, ni cojones, ¿vale? No se trata de todo esto. Se trata de que la propia compañía es consciente de que tiene una vulnerabilidad... Que es que está a mano de prácticamente cualquiera, ¿no? Y que lo llevamos viendo toda la generación y que, joder, el escándalo de Kotaku con Metroid Dread... Yo creo que a lo mejor tendría que haber servido un poquito para escarmentar. Pero es que esto lo llevamos viendo toda la generación con Nintendo Switch. Título relativamente importante. Porque si es un título que a nadie le importa, pues no... Nadie se preocupa en dampear el juego, en ingeniárselas o en apañárselas, en buscarse las castañas para hacerlo... Como ha pasado con Tears of the Kingdom, que ha sido escandaloso directamente. Si es un juego así que, bueno, pues nos gusta a 4 Frikis, pues esto no pasa, ¿no? Pero si es un título medianamente esperado, mediático, que la gente habla de él, que la gente lo quiere jugar... Que la gente tiene ansias por jugarlo... Esto pasa. Ha pasado, como digo, con Pokémon. Ha pasado con Metroid Dread. Ha pasado, yo qué sé, con infinidad de juegos ha pasado en Nintendo Switch. A veces tiene más repercusión el caso, otras menos, otras ninguno, aunque pase. Y no sé de cuántos juegos habrán pirado... Me acuerdo con Smash Bros., me acuerdo con Luigi's Mansion, ¿vale? Por poner algunos ejemplos. Lo de Smash Bros. también fue un caso bastante sonado, os acordaréis y demás. Pero supongo que también habrá pasado con juegos con los cuales, pues no nos hemos ni enterado los que estamos ajenos a todo esto. No sé, por ejemplo, se me ocurre, Advance Wars. No sé, ha pasado con Advance Wars, lo desconozco. Pero es posible que sí, que Advance Wars se pudiese piratear días antes. Recuerdo incluso casos anteriores a Nintendo Switch con 3DS. De hecho, me acuerdo del caso, precisamente, de Metroid Samus Returns. Que yo tenía un colega que yo estaba esperando... Pues tú imagínate, ¿eh? Metroid Samus Returns. Siete años esperando un juego de Metroid, llevaba yo. Siete putos años. Y recuerdo que un colega, tres días antes, me lo estaba rastregando por la cara. Ah, yo te reviento la cabeza de milagro, colega. No, entonces, con Nintendo 3DS también soy consciente de que esto sucedía. Pero si Nintendo es plenamente consciente de que esto lleva sucediendo, ya no con 3DS, sino ya ahora con Switch. Ya me olvido del pasado. Esto pasa con Nintendo Switch y Nintendo lo sabe desde hace años. ¿Cómo es que no han parado a actuar de esta forma hasta ahora? ¿Hasta qué ha pasado lo de Zelda? Que, como digo, entiendo que ha sido un caso muy grave. Y repito, es que creo que la gente no es consciente de la gravedad de este asunto. Y no se trata de que vayas a hundir en la compañía multimilio. Vale, no se trata de eso. No, se trata de que es muy grave que un juego tan esperado, por dos semanas antes de su lanzamiento, ya esté ahí. Eso es muy grave, tío. La gente es como... Me la suda, tío. Me la suda. Bueno, en fin. ¿Cómo no han actuado hasta ahora, tío? Y esto, claro, ¿hasta qué punto esto va a impedir que siga sucediendo? Porque yo, sinceramente, aunque eso desaparezca, la gente seguirá haciendo uso de esos códigos porque ya los tendrá. O yo qué sé, es que no lo sé, lo desconozco. Pero estoy seguro de que esto que está haciendo Nintendo no va a frenar la piratería de sus juegos. Desconozco cuántos títulos de relativa importancia va a lanzar Nintendo que sean vulnerables a tener una situación más o menos similar a la de Zelda Tears of the Kingdom. Quizá Metroid Prime 4, no lo sé, no creo que Pikmin, por ejemplo, tenga esa repercusión. Pero quizá Metroid Prime 4, o si sale un Mario antes de la salida de Switch 2, como se está hablando de ese Mario Odyssey 2 o lo que sea, o a la par que Switch 2, si sale también en Switch, pueda pasar. Pero yo creo que esta actuación por parte de Nintendo no va a frenar la piratería. No va a frenar que esto suceda. Ni de coña. Yo creo que si Nintendo quiere frenar la piratería, lo que tiene que hacer es precisamente meter medidas antipiratería en su próximo sistema. Y punto pelota. O sea, creo que lo de Switch obviamente no tiene solución. Que entiendo que me parece bien que Nintendo actúe y que intente tomar medidas y que haya encontrado una forma de actuar que me parece bastante sensata. Pero me parece poco, sinceramente. Me parece poco porque es que al final estamos hablando de su propio dinero. Estamos hablando de su propio producto. Y la gente tampoco es como que valore el esfuerzo de todas las personas que están detrás, de los años y tiempo de desarrollo, el respeto precisamente por el trabajo de los demás. La gente creo que todo esto lo pasa por alto. Y bueno, pues yo me beneficio y ya está. Es lo que a mí no me gusta de todo esto. Ya lo decía, mucho individualismo y luego ya al margen están todas esas malas, personas que lo único que quieren a través de toda esta información ya filtrada es perjudicar a los demás. Pero bueno, yo este tema ya lo traté aquí. Así que bueno, pues ahí está. Nintendo está actuando. ¿Será suficiente? No, ya es tarde. El daño ya está hecho. Una vez el juego está filtrado en internet ya no hay nada que hacer. Y esto hay que dejarlo muy claro. O sea, ya no hay vuelta atrás. Una vez eso está en las redes, eso ya no se puede frenar. Eso es evidente. No se puede hacer nada. Es decir, esto no son... Hay una canción de Robe que me gusta mucho, que dice tal que del pasado nada puedo cambiar. No, del pasado no recuerdo cómo decía. Algo así. Del pasado nada puedo cambiar. El futuro lo estoy cambiando ya. O del pasado... Bueno, algo así dice. Fíjate si me gusta... No, me gusta mucho la canción. Pero sí, es un poco este rollo. Es decir, no están actuando para remediar lo que ya ha sucedido, sino para impedir que vuelva a suceder en el futuro. Que creo que es la forma correcta de actuar. Pero sobre todo, creo que si quieren impedirlo, pues tienen que centrarse en esto. Y debería ser un punto importante de cara a Switch 2. Y ya está. Pero sí, por lo menos sabemos que están actuando. Que no están de brazos cruzados. Algo es algo. Aunque actúen en la sombra con los ninjas de Nintendo. Así que nada, gente. No me quiero enrollar más. Espero que os haya gustado este vídeo. Se haya entretenido. Y nada, quedan cuatro días. Ay, qué largo se nos van a hacer. Y sigo ahí con la duda. Por cierto, si alguien se entera oficialmente y tiene una respuesta que no es que lo crea, es que lo tiene confirmado al 100%, que me lo diga, ¿vale? Porque nos han jodido el directo, al parecer, que teníamos pensado hacer. Porque ya sabéis que yo pensaba pillarme Zelda Tears of the Kingdom digital para, como hemos hecho, bueno, dos veces realmente, con Metroid Dread y con Bayonetta 3 también lo hicimos, a las 12, iniciar directo a las 12. Es decir, el jueves por la noche, ya viernes, 12 de la mañana, 12 de la noche, iniciar un directo jugando a Tears of the Kingdom. Me esa era la idea un poco. Pero, por lo visto, aunque en la página oficial de Nintendo la cuenta atrás vaya precisamente hasta las 12 del 12 de mayo, es decir, hasta el jueves por la noche, parece ser que según diferentes fuentes, y he estado mirando, y por ejemplo en Vandal está así registrado, el juego no se va a poder jugar, es decir, no se va a activar tu juego digital hasta las 6 de la mañana del 12 de mayo. Entonces nos jodería en el directo. Pero si alguien sabe con certeza qué está pasando aquí, que me lo diga. Porque los juegos normalmente a partir de las 12 se pueden jugar, pero lo mismo Nintendo en esta ocasión quiere hacer un lanzamiento mundial, un lanzamiento global, una hora global para todo el planeta, para todo el mundo. Pero lo desconozco porque es que hay fuentes, como la propia Nintendo, que tiene esa fecha, que tiene esa cuenta atrás, hasta las 12 del día 12, y hay otras fuentes, como Vandal, que aseguran que efectivamente es a las 6 de la mañana y no es la única. Yo qué sé, gente, yo no tengo ni idea, pero bueno, si alguien sabe a ciencia cierta qué está pasando, o a qué hora, o lo que sea, que me lo deje ahí en los comentarios, porfa, porque hay que ver qué es lo que hacemos finalmente o cómo nos organizamos. Porque nos trastocan todos los planes y yo a las 6 de la mañana, no por la hora, porque yo me levantaría a las 6 de la mañana encantado a jugar Zelda, pero a las 6 de la mañana no voy a hacer un directo, ¿vale? Por motivos obvios. No voy a hacer un directo. Entonces, ahí me jode todos los planes porque ya no sabría cómo hacerlo. Pero bueno, ya hablaremos todo esto, os lo comentaré por Twitter y veremos cómo hacemos las cosas, ¿vale? Nada, perdón por este pequeño apéndice en el vídeo, pero por si alguien tiene eso, pues que me lo comente ahí o me lo comentáis por Twitter o lo que sea, ¿vale? Así que nada, gente, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! ¡Adiós!